Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Un nuevo video, disculpen el peinadazo. Ahorita vamos camino a otra de las noticias que les quiero dar, enseñar más bien. Pero ahorita nada más voy, apenas vine a calentar el carro, lo tengo que hacer para adelante. Y para que nos acompañen, preparé unos aguachiles y poquitos ceviche nada más para mi papá porque me acordé que no le gustaban los aguachiles y entonces preparé nada más poquitito ceviche para él. Pero sí, ahorita ya vamos camino para allá y les muestro. Les quería enseñar, compramos esta traguelita, una mopo home. Vean, está muy, muy, no, y aquí había un basural, ahorita ya se mira un poquito mejor de afuera, pero está, veanlo ahí como anda todo sucio, ahí adentro está demolida, demolida, ahorita. Tratamos de venir todos los fines de semana, no, échale una manita, porque ya en mayo nos tenemos que salir de allá. Graba tu poquito y luego voy a grabar tu hermano, ¿ok? Sube. Diles, esta es la casa, estamos acomodando. Esta es la casa. ¿En serio, ya no está trabajando tu papá? Y los aplausos, los aplausos, los aplausos. ¡Bien, ustedes! ¡Hola! ¡Hola! Grabo de la enseñanza, mira la que es. Aquí hay un pato. Pero bien, así se ve arriba. Y aquí hay una cocina. Aquí hay una cocina. Y aquí hay una cocina. Graba a tus abuelos que están trabajando, mira. Mis abuelos, saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Están trabajando los abuelichis. Este va a ser el cuarto de los niños. Y ya luego van a ver cómo va a quedar de bonito. Ahorita te la doy, ¿ok? Miren, aquí supuestamente va a ser la cocina. ¿Están saliendo a la cámara para que no la apete? ¿Por qué no? Esta puerta no ha estado ahí la pusimos. Ahí anda papá trabajando. ¿Papá? Papá. Y hola. Hola. Está el cuarto mayor. Este es el principal. Su baño. Ay. Ay, chaparrito, no avisaste. Allá son tres cuartos y un baño. ¡Mande! Este es el baño del cuarto este. Tiene un closet chiquito. Aquí está. Este cuarto ya va bien avanzadito. Ya nada más falta como darle la segunda pasada de pasta. Y poner la textura. Y pues ya los baseboards es casi al final. Y aquí está la cocina. Se lo ha hecho mucho. Aquí había una barra y la quitaron. Pusieron esta puerta que no estaba aquí. Era pared. Esta sala. Y allá son cuartos. Mucho trabajo. Aquí está. Este es el lado como... Este es de allá. Es donde les enseñé primero de frente. Pero aquí es el lado. Pero es la puerta principal. Es el frente. Acá atrás. Hay un desastre. Vean eso todo. Mi papá ya lo arrancó. ¡Ahí anda un conejo! ¡Mateo! ¡Mateo! Ahí está. ¡Mateo! Me asustó. Ve a agarrarlo. Cuidado. Cuidado. Ahí va el papá de perro. Ay sí. Es lo malo que todavía no se pone bien el fence de aquí. Y se pasan los perros de allá y de acá. ¿Ya puedo? Ahorita te la doy, ¿ok? Está muy difícil. Vean esta es la parte de atrás. Pues más que nada el trabajo grande y principal es adentro. Aquí faltan detallitos, pero no tanto. Terminar de limpiar toda esta basura. También hay una donde está el balón. ¿Sí? Aquí estamos ahorita en la parte de afuera. Ven. Están jugando los niños. ¿Vas jugando? ¡Para acá, Emilio! Yo voy. Emilio, ya dale. Dáselo a Mateo. Ahora sigue, Mateo. Hola, hola. Hola, yo. Hola, yo. Hola, yo. Hola, yo. Gracias, mi amorcito. Andaba allá y lo miré que venía corriendo con la flor. Gracias, mi amor. Voy a buscar otro. Otro para papá porque lo amo. Ok. Otro para papá porque lo ama. Ahí está mi hermano jugando con el Monster Track. Allá, mira. Y acá está. Mateo, tienes que mirar que sí se esté mirando en la cámara. Ok. Acá está. Un carro de mi papá. El de trabajo. Acá tiene una donde guardo sus herramientas y todo. Acá es donde guardo sus herramientas y los sombreros y todo. Ahí está, Nuno. Hola, ahorita, ya es un día completamente diferente. Nada más que ahorita según me iba a poner aquí a trabajar en esta puerta, alijarla. Pero mi papá no me dejó la maquinita aquí. Este, entonces no lo voy a poder hacer. Aquí están los niños jugando afuera. Quería platicarles un poquito más que nada de lo de la trailer y eso porque casi no les dije nada allá. La trailer esa, bueno, la Mogu Home, no sé si muchos la conozcan por trailer. Este, la... Están los niños aquí jugando afuera gritando. La compramos entre mis papás y nosotros. La compramos entre los dos y ahorita las reparaciones y todo eso, todos los gastos están pues yendo entre los dos. Todos los gastos están haciendo. Cuidado. Se pegó. ¿Estás bien? Está todo a la mitad. Pues ahí vamos a... Los planes son de... De vivir ahí un año o dos y venderla. Porque la compramos baratona, la compramos barata. Entonces, con lo que se le va a meter y se le va a hacer. Pues esperemos que se venda a buen precio. Y pues ya de ahí, este... Cada quien agarrar una trailer o una casa por su lado. A lo mejor ni me escucho a mí por los carros, pero... Pues les digo, me iba según yo a poner a trabajar aquí, pero mi papá no me dejó la... La maquinita. Ni las lijas. Entonces. Es la... Eso es el marco de la puerta de la entrada que vamos a poner allá. Pero pues, sí. Marta, ¿dónde? Yo también estoy comenzando con mi canal. Mille, para que me sigan. Para que me sigan. Mille, todavía no sé cómo se llama, pero me sigue. Todavía no sé cómo se llama, pero me siguen. Él empezó a grabar... Quiere grabar videos para YouTube, ¿verdad? Sí. Jugando videojuegos, sin juguetes. ¿Qué más vas a hacer? No sé. Ya me pidió que lo empiece a grabar para subir su video. Sí, también estoy ahorita viendo puros videos de gamers. También ya quieren. Hoy el otro también. Pero, pues sí. Ya los dejo. Hoy todos están trabajando. Ya mañana va a ser la gran fiesta. La gran revelación. Ya mañana sabremos. Se me pasó bien rápido esta semana. Quieran o no, se me pasó muy rápido. Pero, pues sí. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Bye.